hola amigos yo soy moi y sean bienvenidos a mi canal orquídeas puebla y plantas exóticas el día de hoy con mucho frío queremos mostrarte a esta hermosa catleya vamos a estar platicando acerca de ella y algunos tips para que tú puedas llegar a unas hermosas floraciones como es en el caso de ella no sin antes puedes mostrarte algunas plantas que tenemos en floración así es que síganme porque este vídeo va a estar espectacular y pues bueno mis amigos el primero que les quiero mostrar es este rocio glossum insleagi creo que en el vídeo anterior ya se los había mostrado pero apenas empezaba su floración sin embargo ahorita podemos ver que ya tiene varios o todos sus botones abiertos vean nada más qué cosa tan preciosa tiene unos detalles súper súper increíbles el contraste de colores que tiene a mí me fascina es una planta para clima templado mis amigos vean nada más qué cosa tan belleza ahí apenas se está abriendo este último botón y espero que lo disfruten tanto como yo y pues bueno mis amigos esta segunda ya se las había mostrado en el vídeo anterior también es una catleya triane o trianae es una especie completamente pura ella es de colombia pero pues miren todavía está la floración y a mí me encanta me fascina es de las consentidas de la casa por ser una especie vean esos bulbos que grandotes que fuertes se ven yo la tengo sembrada en pura piedra de tesontle como la mayoría de mis catleyas y como les he comentado anteriormente en el caso de trianes tengo pues una colección bastante amplia que poco a poco se las iremos mostrando y pues bien amigos vamos a platicar acerca de esta hermosa catleya que estamos muy contentos de que nos ha regalado cuatro tres hermosas floraciones como te puedes dar cuenta es una flor de gran tamaño es una flor casi del tamaño de mi mano sino es que quizás está un poquito más grande apenas se empieza a abrir así es que todavía no se presenta como debe de hacerlo y aún así es extremadamente bella qué les digo del aroma mis amigos es una catleya muy muy aromática pero déjame te comento que quisimos presentártela el día de hoy porque hace exactamente cuatro meses hicimos un vídeo con ella en donde estaba en floración y te mostramos o te explicamos cómo es nuestro método de fertilización y mira después de cuatro meses otra vez ella ya está en floración y es por eso que queríamos mostrarte la el día de hoy vamos a hacer un acercamiento a la floración para que la puedas disfrutar tanto como yo y podamos darte algunos tips para que puedas llegar a estas hermosas floraciones miren nada más mis amigos qué cosa tan hermosa esta catleya está llena de muchos detalles muy muy curiosos muy interesantes vean ese la velo qué cosa tan maravillosa y como les había comentado anteriormente el aroma que tiene es espectacular nos regaló tres flores en esta ocasión voy a tratar de poner mi mano esperenme tantito vean nada más qué cosa tan hermosa es prácticamente el tamaño de mi mano y que conste que todavía no abre del todo ahora bien mis amigos lo que sí me gustaría comentarles es que para que una catleya tenga una floración exuberante abundante es sumamente importante la exposición solar así es mis amigos horas de sol en la mañana o las horas de sol por la tarde ahora bien amigos si ustedes tienen malla sombra pues allí sí puede estar bajo esa malla sombra durante todo el día sí mis amigos ella estaba yo bajo malla sombra del 50% y vean el resultado tan maravilloso que tiene y pues bueno espero que la estén disfrutando vamos a tratar de acercarnos un poquito más a la velo espérenme tantito vean amigos qué cosa tan maravillosa miren amigos aquí estoy en la parte trasera de la maceta porque quería mostrarles esos bulbos traseros que miren está generando un retoño nuevo y eso me emociona porque quiere decir que va a ser un nuevo frente de crecimiento de bulbos traseros amigos qué cosa tan maravillosa porque esta planta el próximo año se va a lucir con más y mejores floraciones y miren amigos este a ver déjenme se los muestro este es el bulbo que está en floración en este momento pero no sé si alcanzan a ver hay atrasito hay un nuevo frente de crecimiento mis amigos así es que sin duda esto va a ser todo un espectáculo y bueno mis amigos como se pueden dar cuenta yo tengo sembrada a esta catleya en un sustrato que es tesontle piedra volcánica porque recuerden que lo más importante en una orquídea catleya es que tenga una excelente filtración de agua y pues bueno mis amigos regresamos a la floración aquí estoy enseñando otra de sus flores para nada más recordarles que el tema de la iluminación es sumamente importante en el caso de las catleyas para recordarles también que es importante que fertilicemos de manera correcta de manera adecuada y que el sustrato sea el adecuado no hay nada escrito sobre piedra con respecto a los sustratos mis amigos recuerden que podemos usar lo que esté al alcance de nuestra mano siempre y cuando sea un sustrato que le permita drenar de forma casi inmediata yo utilizo mucho la piedra de tesontle como ustedes saben y me da estos hermosos resultados y bueno mis amigos espero que este vídeo aunque cortito les haya gustado y queremos aprovechar para desearles pues felices fiestas decembrinas que esta temporada de navidad se la pasen increíble en compañía de los que aman no se peleen por los terrenos al contrario aprovechen para amar para abrazar para besar a sus seres queridos que el amor de dios fluya en todos y cada uno de ustedes esperamos que la pasen súper súper bien y que sea una temporada llena de bendiciones para ustedes y si les traen orquis de regalo pues mucho mejor así es que amigos despedimos este vídeo como siempre pidiéndote que si te ha gustado este vídeo te suscribas le des likes y nos compartas ya que eso nos motiva para seguir haciendo más vídeos para ti y como siempre te deseamos un excelente cultivo